Hola a todos, bienvenidos a FSC Salud de Laboratorios FC. Soy el Dr. Juan Méndez, médico anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre el dolor, qué significa y cómo se clasifica. El dolor se puede clasificar en cuanto a tiempo, en agudo menor a 3 meses y en cuanto a crónico mayor a 3 meses. En cuanto a su localización o su origen, como nocicectivo o inflamatorio, neuropático o de los nervios y mixto. Lo importante es reconocer que el cuerpo te está diciendo algo y que puede ser desde un síntoma de una enfermedad hasta una enfermedad per se. Por esto es importante acudir a un especialista que evalúe y trate tu dolor adecuadamente. Muchísimas gracias.